Pero miren quién volvió. Así es, estamos de vuelta con Il Baccio di Tosca. Y en este regreso hablaremos de la ópera tosca, que es de las más pedidas y de las más conocidas toscas de Puccini. Pero dado que es una ópera que tiene mucha tela para cortar y tiene muchos detalles y muchas cosas muy interesantes, vamos a hacerlo en una serie de tres videos. Este va a ser el primero de la serie y obviamente va a ser uno por acto, ya que la ópera tiene tres actos, así que haremos un acto por video. Bueno, tosca. ¿Qué decir de tosca de Puccini? Es la ópera por excelencia. La ópera que mejor representa al género. La ópera en la que mueren todos. Al menos los principales, así que traten de no encariñarse con ninguno. Es una ópera muy actual que trata temas como la libertad, el abuso de poder y la persecución política. Suele causar un gran impacto, es intensa y tiene una música bien espectacular. Bien a lo Puccini. Es básicamente un thriller con una trama ágil y generadora de ese famoso efecto piel de gallina. Pero bueno, basta de prólogos y vamos con eso. Toca es la primera ópera del siglo XX. Se estrenó en enero de 1900 en Roma y tiene lugar en la misma ciudad, pero exactamente un siglo antes. Recordarán que Puccini llegó a la consagración absoluta con la bohème, de la cual hemos hablado anteriormente. Para tosca, Puccini volvió a reclutar a los mismos libretistas y nos regaló una obra extraordinaria. Ya no de la ópera, sino de todo el arte escénico. Ante todo nos tenemos que situar en el momento histórico, ya que la situación política y los acontecimientos están basados en hechos reales. La trama transcurre en el 1800 en Roma y esa época era un momento turbulento en el mundo. Hacía poco que había ocurrido la revolución francesa y las ideas liberales en contra de la monarquía y en favor de la libertad y la democracia estaban recién salidas del horno. Y como seguramente hayan estudiado en la escuela, Napoleón Bonaparte se había propuesto destruir a todas estas monarquías opresoras. Y justamente en Italia tenemos dos facciones que estaban a punto de confrontarse en una guerra civil, los republicanos y los realistas. Los republicanos representando a las ideas liberales en favor de la liberación de Italia de la ocupación austríaca. Y por otra parte los realistas en favor de la realeza y a favor de conservar la monarquía. Y se habían propuesto destruir a los liberales y a los partidarios de Napoleón. Así que vemos que la situación estaba bastante complicadita. La trama toma un hecho histórico que es la supuesta derrota de Napoleón en Italia en la batalla de Marengo el 14 de junio de 1800. Pero resulta que esa noticia fue una confusión y al día siguiente corre la verdadera y es que Napoleón verdaderamente había triunfado. Así que bueno, esta es la situación, el contexto histórico en el que está basado la ópera. Ahora sí, vamos al acto 1. Fiel al estilo puchiniano, Tosca no tiene obertura a más que tres acordes estrepitosos que representan al villano de la historia. El varón escarpia. Ya la música nos anticipa que este personaje es diabólico. Ya van a ver que es malo, malo, malo. Y justamente el motivo que lo representa es el famoso Diabolus in Musica. Bueno, pero ¿qué significa esto? Para los que no sepan, muy brevemente, tritono. ¿Qué quiere decir? La distancia mínima que hay entre las notas es el semitono. Por ejemplo, de acá a acá no hay ninguna nota intermedia, por lo tanto es un semitono. Acá es un semitono, 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 semitono. O sea, semitono más semitono será un tono, ¿no? Por ejemplo, semitono más semitono, tono, tono. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos tres tonos? Por ejemplo, acá, tono, tono, semitono, más semitono. Acá está. ¿Cómo suena esto? Bastante disonante, ¿no? Acá tenemos otro. Tono, 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 tritono. Y acá otro. Tono, 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 otro tritono. Y este es específicamente el que utiliza Puccini para el motivo de escarpia. Lo hace de la siguiente manera, obviamente. Empieza con un si bemol, luego pasa por un la bemol y luego termina en un mi. Y aquí está escondido. Y así suena. Bien estruendosos para demostrarnos que representa el poder del Leviatán. La violencia estatal a la que nadie puede escapar. Otro símbolo de muerte es el patrón de tres notas cortas y una larga que hace el timbal. Abre el telón y estamos en el interior de una iglesia. Vemos entrar a un hombre que está escapando y buscando esconderse. Angelotti. Un ex cónsul que está en el bando de los republicanos y está siendo perseguido por sus ideas. Y este es el motivo de Angelotti, el fugitivo. Casualmente también representado por tritono. Quizás estos tritonos representen a escarpia persiguiéndolo. Vale aclarar o al menos después nos enteramos con la trama que Angelotti se había escapado de la cárcel. Estaba preso y se fugó. Acá nos enteramos que la hermana de Angelotti, la marquesa Atavanti, le escribió que se esconda en la capilla de la iglesia. Luego aparece el sacristán de la iglesia. Junto a Mario Cavaradosi, el tenor protagonista de la ópera. Y este es el motivo que representa a Mario. El sacristán ve el cuadro que está pintando Mario y reconoce la cara de la virgen, que es la marquesa Atavanti, que había ido a dejarle escondida la llave de la capilla a su hermano. Y ahí es donde se inspira para pintar el rostro de la virgen con la cara de la Atavanti. Mario está pintando el cuadro de la virgen y canta un aria contemplando y comparando la belleza de la virgen que está pintando y la de su amada Floria Tosca, nuestra protagonista, que tiene una belleza más mediterránea, de ojos marrones y pelo negro. Es interesante la introducción de esta aria que evoca la pintura y el acto de pintar. Lo hace con cuartas y quintas paralelas, algo que también nos remite a Debussy y a la pintura impresionista. Aunque la pintura de Mario nada tiene que ver con ese estilo, cabe aclarar. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un aria brillante y se ha convertido en un estándar para cualquier tenor. Esta es la primera aria de nuestro querido Mario. Y tal vez luego tenga otra, aunque quizás no tan optimista. Naturalmente finaliza con un tremendo agudo, un si bemol. Que es una prueba de fuego para el tenor, sobre todo también estando al principio de la obra. Luego del aria, a Angelotti se le presenta a Mario y descubrimos que eran amigos, además de compartir las ideas revolucionarias. Pero no pueden hablar mucho porque Tosca, la novia de Mario, se está acercando, así que Angelotti vuelve a esconderse. Y acá escuchamos, al igual que con Mimi en la bohème, el tema de Tosca cuando ella está entrando. Tosca es una mujer con muchísimo carácter y también con muchísimos celos. Mientras estaba entrando escuchó a Mario hablando, así que entra bastante estresada a preguntarle... Ya inmediatamente sospecha que Mario está con otra. Yo la entiendo, Mario es tenor, así que... Y para colmo, cuando ve el cuadro que está pintando Mario... Reconoce la cara de la Virgen. Y Mario trata de tranquilizarla, de decirle... No, 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 para nada, solo te amo a vos y solo a vos. Entonces Tosca le dice... Tremendo, Tosca, Tremendo. Bueno, y acá empieza el dúo de amor donde se dicen muchas cosas... Y veamos el motivo de su amor. El tema del dúo de amor tiene una cadencia interesante que en realidad no es una cadencia... Si no, vamos a ver que es una inflexión a un acorde un poco más triste. Escuchemos. Acá, esta inflexión. Claro, no es una cadencia, pero bueno, podría ser así, ¿no? Bueno, muy feliz, no termina de encerrar. Entonces Puccini decidió hacerlo como dijimos. Y luego... Una especie de coda modulante, desde mi perspectiva, le da un carácter no concluyente. O sea, como que su amor es grande, pero quedará incompleto. Y este es el primer símbolo de que su amor será trágico. Quedan en encontrarse luego del concierto de Tosca para tener un poco de acción. Y sale Ancelotti de su escondite. Cavaradosi le da la llave de su casa y le dice que en caso de peligro se esconda en el pozo del jardín. Es interesante como suena triunfante con acordes mayores. Como si ahí Ancelotti fuera a estar protegido. Pero no. Ahí tenemos la escala por tono. Donde se esconde el tritono que finaliza con el acorde de mi mayor. Que como dijimos está relacionado con escarpia. Bueno, la escala por tono, como ya vimos, son los tonos, pero sucesivamente. Por ejemplo. Y consta naturalmente de seis tonos. Y luego vuelve a repetirse. Y ahí suena el disparo del Castel Sant'Angelo. Con lo cual directamente Ancelotti marcha directo al pozo del jardín a esconderse. A todo esto entra el sacristán que anuncia que Napoleón fue derrotado. Y entonces se pone a celebrar junto con los chicos del coro. Todo este jolgorio se ve interrumpido por la llegada del varón Scarpia y sus agentes. Que vendrían a ser como la policía del pensamiento de aquella época. Y que viene a controlar que no haya reunida más de cinco personas. Digo, viene a controlar que Ancelotti no esté escondido ahí. Como hemos visto, Scarpia es parte de los realistas. ¡Claro chicos! Un poco de respeto. Después vamos a ver la doble moral que tiene este personaje. Scarpia comienza a interrogar al sacristán. A ver si le puede extraer alguna información que lo pueda llevar al prisionero fugitivo. Y acá hay un contrapunto interesante. Es decir, dos melodías que suenan e interactúan simultáneamente. El motivo de Scarpia por un lado y el miedo del sacristán por otro. El sacristán entonces le da acceso a la capilla de la iglesia. Y ahí encuentra un abanico que pertenece a la marquesa Atta Valti. ¡Claro, la marquesa le había dejado a Ancelotti un disfraz de mujer que incluía un abanico. Pero el boludo de Ancelotti se lo olvidó. Encima va el cuadro que estaba pintando Mario. Y Scarpia también reconoce la cara de la marquesa Atta Valti. Y ahí se da cuenta que Mario simpatiza con estos rebeldes. E inmediatamente ya, bueno, no le toma mucho cariño. Cuestión que también encuentran una canasta vacía en la que había comida que el sacristán se iba a comer en secreto. Y la que claramente se comió a Ancelotti. O sea, básicamente Ancelotti quería morir y por eso le dejó a Scarpia tantas pistas para que lo encuentre y lo haga paté. Y bueno, en ese momento reaparece Tosca tan oportunamente. Que viene para avisarle a Mario que esa noche no se van a poder encontrar. Porque encima tiene otro concierto para festejar la derrota de Napoleón. Entonces Scarpia la va a entrar y se regocija por la oportunidad que se le presenta. Claro. Y así lo hace. Tosca hasta que revienta de celos, se siente traicionada y va corriendo a la casa a buscar a Mario. Y obviamente Scarpia manda a sus agentes para que la sigan. Este es básicamente el planteo de la trama del primer acto, ¿no? Y ya ahora viene la última parte que es el famoso Te Deum. Que es un himno cristiano de agradecimiento para celebrar la supuesta derrota de Napoleón. Escuchen como el bajo, es decir el sonido más grave, mantiene casi todo el tiempo un Si bemol o un Fa. Como alusión a los cimientos de la todopoderosa iglesia católica romana. Alta promesa, el tu pronto sospeito. Lo que ocurre acá también es muy interesante. Tenemos otro contrapunto. Por un lado tenemos al coro junto con los curas y los miembros de la iglesia cantando este himno sagrado y solemne. Y por otro a Scarpia cantando estas bellas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, básicamente una fantasía erótica. ¡Que soy un pervertido! No hay una clara distinción entre lo sagrado y lo profano. Y yo creo que acá radica la genialidad de esta escena. Y se pone aún peor en el clímax del Te Deum. ¡Gracias! 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 Fíjense por favor las implicancias que tiene esto. Decidre eso en un contexto tan católico es lo más escandaloso que puede haber. Y así termina el primer acto con Scarpia blasfemando en la iglesia. Queda consagrada la hipocresía de este personaje que como les dije era malo, malo, malo. Malo como todo aquel que mire este video y no se suscriba ni le dé like. Y esto es solo el comienzo. Acá queda bien planteada la situación. Sabemos quiénes son los personajes. Y la cosa se pone peor en el segundo acto. Todavía no murió nadie pero en los actos que siguen se quitan las ganas. Así que estén atentos, comenten, den like, suscríbanse. Así eso me da ganas y me incentiva a subir pronto la segunda parte. Es decir, el acto 2. Recuerden de seguir el Bacho de Tosca en Instagram que prometemos tener más actividad. Si quieren saber más de mi vida privada también me pueden seguir en mi Instagram personal. Hoy me gustaría decir unas pequeñas palabras. Fueron dos años de los tres videos que hice. Y bueno, por cuestiones personales, entre medio que hice un máster que me consumió básicamente la vida. No tuve tiempo para seguir con los videos. Pero lo que yo tengo que decir y sobre todo expresar mi agradecimiento es que no sabía que los tres videos que hice, sobre todo el de la Bohem, no pensé que iba a tener semejante repercusión. O sea, semejante para mí, que yo me esperaba que mi familia, mis amigos, dijeran bravo, bravo, gasto, muy lindo. Y ya está, hay que tener tres vistas. Pero la verdad, superar los mil suscriptores solo con tres videos, realmente, gracias. Porque es un gran incentivo y sobre todo que mucha gente sigue comentando. Y cada vez que leía un comentario decía, bueno, tengo que volver. Ya me daba muchas, muchas ganas de seguir. Y bueno, efectivamente, aquí estoy para seguir. Y ahora sí, un saludo para todos y nos vemos en la segunda parte.